Yo empecé como rapero, pero me quité Porque vi que produciendo me buscaba el FD Yo así arranqué, el futilu de cargué De repente ya había cuarto que yo no sabía qué hacer Yo sigo haciendo lo que quiero Antes se burlaba ante mí Y hoy lo veo mamando como cuero Háblame de cuarto, que yo estoy en cuarto Yo sigo haciendo cuarto, encerrado en el cuarto Money, gas